Bienvenidos a CNS Noticias, en nuestra emisión del fin de semana, con las noticias más importantes del centro y norte del Valle. Estos son nuestros titulares. Buenas noticias para la cultura. Se posesionó Consejo Municipal de la Cultura en Tuluá. Tuluá le pone el ojo a los focos de contagios. En el corazón del Valle se adelantan acciones para disminuir la propagación del coronavirus. Protección a la salud mental. En Tuluá se llevan a cabo jornadas para mitigar afectaciones mentales por causa de la pandemia. Continúa intervenciones en barrios de Tuluá. El Batallón de Alta Montaña realizó labor social en el barrio La Santa Cruz. Y en deportes espere todo sobre la Superliga que el día de ayer Junior se coronó bicampeón superando a la América de Cali. Esto y mucho más en la sección deportiva.